En esta edición de las Creative Talks Podcast, entrevistamos a Tico Pérez Grova para hablar sobre el futuro del trabajo. Fíjate que esta bandera tiene que ver con que el trabajo es un lugar al que se iba, pero ya no es así. En este último año nos dimos cuenta que no es un sitio, no es un espacio, no es un lugar, sino es una representación de lo que hacemos. Y yo tengo ganas no solamente de generar proyectos de recursos humanos, sino de verdaderamente. La bandera es que en cada uno de nosotros se pueda replantear el trabajo. Te recomendamos 50 frameworks para crear un modelo de negocio. Afortunadamente existen más modelos que solamente el de Alex Osterwalder, que respeto mucho el trabajo de Osterwalder, me parece maravilloso. Pero hay cosas más allá del Business Model Canvas y las descubrí y las compartí en este artículo. Me maravillé al ver que hay muchas cosas que desde antes ya están escritas y funcionan para el contexto que estamos viviendo actualmente. Lanzamos un artefacto del futuro, lentes de realidad real. Que hay una posibilidad en la que sea tanto todo este mundo fake y que todas estas señales apuntan a un posible escenario en el que la gente ya no puede distinguir lo real de lo fake. Y abrimos la inteligencia colectiva para saber qué opinas sobre el regreso a la oficina. Disfruten esta edición de las Creative Talks Podcast. En BlackBot, una de nuestras referencias e inspiración fue el trabajo de Daft Punk. De hecho, Blackie es una consecuencia directa del pensamiento robótico de estos franceses. En la semana, gracias a Daniel Ossant, pudimos hacer un tributo a ese par de fantásticos artistas. Vivirán para siempre en nuestros recuerdos y honraremos su aprendizaje. Honor a nuestros robots favoritos. Daft Punk Hasta la siguiente línea del tiempo. Black Creative Intelligence Presenta La productora de podcast más importante de habla hispana. Por Dixo Y nuestras líneas de tiempo una vez más han colapsado. Bienvenido a las Creative Talks Podcast. Yo soy John Black y les doy la bienvenida a este podcast que habla de creatividad, innovación, diseño, futuro y muchísima innovación. Fernanda Rocha, te saludo como cada edición. Hello, hello, hello. Como Rupal, ¿eh? ¿Cómo están? Es un placer estar acá de vuelta y hay mucho que platicar, así que arranquemos. Estás conectado a Creative Talks Podcast. Vamos a comenzar platicando sobre uno de los contenidos que publicamos en Black Creative Intelligence. Como saben, pues acá tenemos bastante contenido. Algún contenido es gratuito, otro es premium, como este del que vamos a platicar el día de hoy. Me di a la tarea de investigar cuáles eran los frameworks o canvas o esquemas para crear modelos de negocio. Y la verdad es que, no saben, me la pasé increíble. Fue un gran trabajo de investigación. Me tomó bastante tiempo, pero creo que cada minuto o segundo valió el esfuerzo y la concentración. Porque algo que descubrí es que últimamente me ha tocado ver, y se entiende por el contexto en el que estamos viviendo, que muchas empresas, muchos emprendedores, consultores o como sea que ustedes se quieran hacer llamar, pues han estado publicando como sus propios esquemas, ¿no? Donde intentan acercar a las personas, y sé que lo hacen con la mejor de las intenciones, como este tipo de canvas para que la gente los llene y entonces cree un modelo de negocio. Pero algo que yo he estado pensando durante los últimos años es que muchas de las respuestas que nosotros buscamos ya están ahí, ya están escritas por alguien, ya alguien tomó su tiempo de síntesis y de proceso y de análisis para crear cosas que igual en su momento no pegaron porque a lo mejor nadie las entendía o eran muy sofisticadas para su momento, y de repente 20 o 30 años después cobran sentido. Y eso es justo lo que me pasó con esta investigación de frameworks, y me maravillé porque había, hay, ¿no? Porque sí existen, hay frameworks muy sofisticados que desde los ochentas hablaban sobre cómo iban a ser los modelos de negocio a partir de la tecnología y cómo quien hacía negocios en esa industria de tecnología tenía que pensar no solo en los modelos tradicionales de negocios, en donde se contemplaba algunos elementos como la infraestructura de la empresa o la capacidad instalada o la cantidad de empleados, etcétera, sino ya se tenía que comenzar a pensar en el tema de cómo iba a evolucionar esa tecnología, a quién iba a afectar, a quién iba a influenciar. Entonces, desde hace mucho tiempo se venían trabajando. Afortunadamente existen más modelos que solamente el de Alex Osterwalder, que respeto mucho el trabajo de Osterwalder, me parece maravilloso, pero hay cosas más allá del Business Model Canvas, y las descubrí y las compartí en este artículo sobre todos los modelos. De verdad, no se lo imaginan todos los modelos. Yo quedé impactada, o sea, no es porque yo tenga que saberlo todo, por supuesto que no, pero ya en el tiempo que llevo en esto, haciendo estas cosas de innovación, me sorprendí gratamente de encontrar modelos que en mi vida había escuchado hablar de ellos y que de repente sacarlos de ese oscurantismo en el que estaban, al menos para mí, y retomarlos y decir, a ver cómo esto juega el día de hoy, me maravillé al ver que hay muchas cosas que desde antes ya están escritas y funcionan para el contexto que estamos viviendo actualmente. Y creo que uno de estos descubrimientos, además de todo este esfuerzo, Fer, que hiciste para poder coleccionar estos 100 modelos, que en realidad, se los juro, métanse, están exquisitos cada uno, hubo uno en particular que a mí me encantó, porque justamente uno de los temas más complejos desde el punto de vista de los negocios es abrazar el concepto de la economía circular. Sé que en este momento, igual es la primera vez que lo escuchas, si no, ya sabes a qué me refiero. La economía circular es este concepto de modelo productivo, industrial, económico, en el que los recursos se perciben como flujos renovables de materiales y se caracteriza por una mínima pérdida de la calidad y la eliminación de residuos. Prácticamente, al hablar de estos temas de economía circular, y para ponerte un ejemplo, es lo que ha venido haciendo, por ejemplo, la industria de calzado. Hay compañías como Adidas que han estado analizando cómo estos temas de construir los tenis pueden entrar en un modelo de recolección de tenis para la fabricación de los nuevos y cómo los materiales ya no se vuelven en basura, sino se vuelven a reintegrar en el proceso de diseño y producción del calzado. Entonces, estamos pensando que estos modelos pueden aplicar prácticamente en toda la actividad humana. Y yo no había encontrado un modelo tan sencillo de meterse en él, de analizarlo, de entenderlo, como uno publicado en el 2014 por una compañía que se llama Moonfish. Sí, de hecho, este proyecto me encanta porque se gestó en la Universidad Técnica en Delft, en Países Bajos, y el equipo que hizo esto es porque estaban estudiando, bueno, un curso que era parte de la maestría en ciencias de diseño estratégico de producto. ¿Qué tal? Entonces, en este programa, estos que en ese momento eran todavía estudiantes, comenzaron a justo cuestionarse de, oigan, ¿qué método, herramienta, integra, pues lo que queremos hacer en temas de valor sostenible para el futuro, etcétera? Y crearon este modelo que luego, por supuesto, utilizaron en su compañía que se llama Moonfish, como bien lo decías, John, y me encanta porque creo que es uno de los pocos frameworks que se adapta a las pequeñas y medianas empresas, a diferencia de otros modelos que requieren una robustez y una infraestructura más grande y que están más orientados a empresas, como tú lo decías, de Adidas, que todavía está en tela de juicios y eso realmente es economía circular, un poco de Greenwash también, porque hay una línea muy delgada entre eso. Pero bueno, independientemente, creo que este modelo está muy bien ajustado o pensado en las necesidades y en las, pues en la infraestructura, vaya, que tiene una pequeña y mediana empresa. Entonces, este modelo, además de que está muy bien diseñado, o sea, visualmente es lindo, pues toca varios aspectos y es una adaptación del Business Model Canvas, pero estos nueve elementos que tiene el Business Model Canvas, que tienen que ver con recursos clave, actividades clave, partners clave, etc., todo esto que seguramente ya has escuchado hablar, están acomodados en una especie de símbolo de infinito y entonces las ves justo en esa forma. O sea, en lugar de verlo representado como el Business Model Canvas tradicional, que es un cuadrado dividido en nueve fragmentos, acá están puestos en una especie, como lo repito, de símbolo de infinito. Entonces, puedes ver perfectamente, visualmente, cómo están interrelacionados y cómo este flujo afecta o beneficia o propicia este flujo constante de dinero y energía. Entonces, eso es lo que a mí me pareció muy valioso. Estos ciclos que están explicados muy bien de el mantenimiento, de la reventa, de la restauración o remanufacturación, el reciclaje y eso me encantó. Eso que acabas de mencionar me parece fundamental de este modelo. Crearon una pirámide en donde se dieron cuenta que había ciertos momentos donde te requería mucho más energía, recursos, dinero. Por ejemplo, donde más recursos requiere es cuando reciclas. Y luego va bajando a se remanufactura, se revende o se mantiene. Es decir, donde menos energía se requiere para poder hacer el modelo es cuando mantienes algo. Y eso está interesante porque hemos estado hablando de una economía. Por ejemplo, otra vez lo voy a volver a tocar. Desde el punto de vista de la moda, hay moda que estamos utilizando, pantalones que estamos utilizando que ya no vamos a tirar y que mejor queremos que los compongan una vez que se rompan. Entonces, cuesta mucho menos en energía reparar algo ya creado que volverlo a producir o reciclarlo. Entonces, ellos con base en esa pirámide comenzaron a crear este canvas. Es un canvas que hace como una figura de infinito porque se retroalimenta y es redundante. Y tiene todos estos elementos. Donde más me encanta cómo se une es cuando habla de value for user con value for companies. Esas dos cosas están mezcladas justo en el punto medio de esta figura de infinito. Y del lado derecho tenemos usuarios o la gente que te va a consumir, la gente que va a interactuar contigo. Touch points, que también son los puntos de contacto en los cuales tú entregas ese valor. Service, que es toda la parte de intangibles que se hacen para la creación de ese producto o servicio o propuesta de valor, como diría Osterwalder. Key resources, luego collaboration y key partners. Todo este ecosistema se une para poder nosotros definir cómo estás diseñando este modelo. Y no solamente sean modelos de creación y tirar, sino que sea un modelo de creación y reuso o mantenimiento o estos cuatro elementos que te acabamos de decir donde está la pirámide. Reciclaje, remanufactura, reventa y mantenimiento. Creo que con estas ideas, una compañía que esté tratando de acercarse a un modelo circular o crear este modelo circular en su modelo de negocio, creo que este modelo creado desde Moonfish, Moon como luna y fish como pescado, Moonfish, pueden encontrar un excelente canvas para aproximarte y diseñar este modelo. Y lo que me encanta es que todo esto que creemos como nuevo, pues en realidad no lo es, ¿no? Este equipo justo se basó o tomó como base el Business Model Canvas de Alex Osterwalder y a su vez Alex, cuando creó el Business Model Canvas, se basó en teorías de otros que habían escrito ideas sobre cómo tendría que mapearse los modelos de negocio. De hecho, el concepto de modelo de negocio todavía no está unificado. O sea, vean cuánto tiempo hemos vivido con este término y todavía no está unificado. Hay algunos que siguen creyendo que la definición tal cual del modelo de negocio es solo un concepto que nace y se gesta en la cabeza de los CEOs de las empresas. Otros dicen que no, que es la forma en la que esta empresa entrega valor. Y otros dicen que no, que es la infraestructura, etcétera. Todavía no está unificado y eso por un lado me encanta porque significa que todo el tiempo estamos en construcción, ¿no? Todavía no nos hemos puesto de acuerdo al unísono de decir el modelo de negocio es esta cosa. Hay muchas definiciones. De hecho, en varias tesis que encontré, la primera parte de estas tesis eran cuatro páginas, cinco páginas, diez páginas de definiciones de lo que era un modelo de negocio. Visto desde el punto de vista americano, francés, de la parte nórdica, de la parte asiática. Entonces, me encantó ver como toda esta exploración que todavía no está unificada porque para cada persona, para cada industria, para cada enfoque, para cada investigador y académico, el modelo de negocio es una cosa u otra. Pero al final, en lo que sí coincidían todos los autores, al menos los más de 150 autores que yo revisé, es en que sí necesita, por un lado, verse desde un punto de vista interno, ¿no? Que es todas estas nueve elementos que tiene el business model canvas, sumado a elementos que sí tiene este canvas, pero que se pueden complementar con otros. Por ejemplo, hay modelos que ven a las finanzas como parte del diseño y hablan del diseño de las finanzas de la compañía y lo abordan el tema financiero, no desde el punto de vista tradicional de ingresos, ingresos, que eso sería un poco más contable, pero me refiero a que no solo lo ven en la manera tradicional que hemos visto las finanzas, sino como el diseño de las finanzas, el diseño de la infraestructura, el diseño de la jerarquía organizacional, el diseño de los servicios. Entonces, lo ven desde un punto de vista más enfocado al diseño, ¿no? Y esto me encanta porque hay algunos canvas que se complementan, que a mí me encantaría tomar un poco de uno y tomar un poco de otro y meterlo, ¿no? Y eso es algo en lo que sí coincidían, como en estos puntos de vista de hay que ver al modelo de negocio, sí internamente, sí los recursos, sí los partners, sí los costos, todo esto, pero también a nivel externo, incluso tomar y considerar al planeta como parte de no solo verlo como un ente o como un algo, sino alguien a quien tú le sirves. Y eso también, o sea, es como si el planeta fuera un usuario o un cliente. Y eso me gusta, esa perspectiva en la que hay, el planeta tiene una voz en la mesa, ¿sabes? En la mesa de los tomadores de decisiones. Y del diseño mismo, de la concepción, de la compañía y la ejecución que hacen todo el tiempo, lo cual está interesante porque, por ejemplo, casi todos los canvas, además del planeta, ponen al usuario o al consumidor y muchas de la conversación que hemos tenido a lo largo de Blackboard y en estas Creative Talks es que está bien, por un lado, que bueno, que tienes muy claro el tipo de ser humano al cual vas dirigido, pero también necesitas tener muy claro al ser humano al que no vas dirigido, cosa que también ya hemos platicado. Y de repente verlo en este canvas, que además fue diseñado en el 2014, ya estamos hablando de siete añitos a partir de hoy y que haya madurado bastante bien, creo que es una aproximación fascinante, Fer. Sí, me encanta, es algo muy nuevo, si lo comparas con otros métodos que llevan bastante más años en el mercado. Y yo sí, la verdad es que me encanta hablar, hablar de este modelo porque yo sí espero que este modelo se propague cada vez más, o sea, este canvas, a eso me refiero, que cada vez más pensemos de esta forma en donde analizamos, ideamos e implementamos pensando en temas de economía circular. Creo que también hay toda una, pues quizás un sesgo o desinformación sobre que la economía circular solo la pueden hacer las grandes empresas o estos monstruos empresariales y en realidad no, o sea, todos los modelos en realidad podrían adaptarse a estos ciclos de energía, de dinero, de infraestructura para volverse circulares. O sea, en pocas palabras y tampoco quiero simplificarlo al nivel de ridiculizarlo, pero en pocas palabras la circularidad es lo que hablábamos en el episodio de la biomimética, es decir, aprender del planeta. El planeta no tiene en realidad desperdicios, o sea, todo se vuelve a reciclar y todo entra otra vez como parte del ciclo natural y eso es lo que tendríamos que aprender. Por eso a mí un poco me parece el tema de si Adidas y Nike y todas estas están haciendo esfuerzos y los entrecomillo de no, bueno, es que tú nos regresas los tenis, pero no están frenando o creando realmente una cultura responsable de consumo, solo están cambiando la idiosincrasia, es decir, bueno, antes consumías 100 pares de tenis normales, ahora consume los mismos 100 pares, pero ahora son reciclados. Lo cual me parece como que, ok, es un paso, pero en realidad lo que tendría que pasar es que nos cuestionaran como lo que está haciendo, por ejemplo, Patagonia, de decir, ya no compres más, ya no compres más, ahora tenemos nuestra sección de ropa reciclada hecha a partir de pedazos de otras prendas y eso creo que es algo que le falta intención, pero por supuesto lo entiendo porque decirte ya no compres más es darte un balazo y decir, wey, pues entonces ¿de qué va a vivir Nike o de qué va a vivir Adidas? Bueno, pues ahí es donde entra la creatividad, eso tendrían que pensarlo ellos, pero a lo que voy es que sí es un poco desmitificar con este canvas el hecho de que se crea que sólo estos grandes corporativos lo pueden hacer, todos podemos tener medida de nuestras posibilidades irnos acercando este tipo de modelos circulares en donde a lo mejor te propones y eso es un poco de lo que vamos a hablar también hoy de ahora cómo va a ser el regreso a la oficina entonces vamos a entender si podemos la basura orgánica que se genera si podemos planificar una composta o si en mi modelo yo digo sabes que entrego comida y ahora me planteo oye, si la gente trae sus toppers qué tal si movemos al tema del topper o sea, creo que hay muchas cosas que podemos ir haciendo de poco en poco todos para crear justo como dice este canvas este match o esta intersección entre el valor para los usuarios pero que eso tampoco quita el valor para la compañía creo que al final y coincido con todo lo que estás diciendo es sin duda el reto más importante que tenemos como compañías el día de hoy hay un agotamiento de recursos críticos y para afrontarlo justamente la economía circular nos brinda formas de crear más valor con la misma cantidad de recursos sin la cantidad de desperdicio que tenemos hoy y eso es un cambio cultural 100% desde la genética humana y de ahí transmitida a las compañías en forma de cultura ¿cuánto tiempo va a tardar en esto? en cuanto se vuelva hiper crítico el tema de recursos las primeras compañías que exploren esto y que han venido jugando ciertamente Adidas Adidas es una de estas si bien no está implementado al 100% ha de ser un 3-4% marginal de lo que producen si hay primeros ejercicios por entender este diseño de compañías centrado en las personas y en la forma correcta de uso de recursos creo que esta discusión es el inicio de muchas a lo largo de esta década y Moonfish vaya que aporta y algo que quiero dejar claro que aprendí o reforcé con este tema de la investigación que hice es el tema de y de hecho hice otro artículo como un preámbulo hacia este tema del modelo de negocio porque se habla mucho de no pues hay que crear el modelo de negocio porque ese es el core de lo que vamos a hacer de donde vamos a generar dinero y sí pero antes de todo eso de verdad aunque suene como de ay que aburrido hacer eso a quien le gusta hacer eso si tenemos antes que todo tener claro los recursos clave que tenemos en este momento es decir si tenemos que sentarnos a planificar y decir a ver quiero crear un modelo de negocio exitoso ok que es lo que tengo que hacer antes pues un inventario de lo que tengo y de lo que tengo implica si tengo tres pesos si tengo una computadora si eso implica pero también de lo que yo tengo en sentido de si tengo una salud emocional estable si estoy bien físicamente porque si no luego lo que ocurre es que cuando tú te entusiasmas por emprender o decir bueno ya estoy aquí en este camino ya estoy creando mi modelo de negocio está padrísimo es circular y de repente las cosas se complican o hay algo que se atora porque eso es lo que va a pasar y la gente se viene abajo bien fácil y es porque justo desde los cimientos no tenían claro con qué es lo que contaban y entonces de repente cuando vienen más problemas o vienen otros retos que resolver la gente se enferma y dicen no esto no es para mí el emprendimiento apesta esto no y creo que también es responsabilidad de todos decir ok queremos generar modelos de negocio exitosos antes de eso hay un paso previo que casi nadie nos cuenta y que de hecho pocos incluso lo hablábamos el otro día con un estudiante de Black School que pocas incubadoras y todos estos ecosistemas del emprendimiento se ponen a pensar y es el tema de tú cómo estás tú como ser humano cómo estás porque el viaje que va a venir es como si fueras a correr un maratón y tú en tu sano juicio no saldrías a correr un maratón si sabes que no has entrenado que tu salud física que tienes problemas cardíacos o que tienes problemas en los huesos o en los músculos pues no saldrías dirías no pues primero me preparo primero me curo y luego ya salgo a correr pues eso es algo que tendríamos que hacer y lo pongo en claro porque si estos modelos de negocio a mí me encantaría que se propaguen y que los 50 modelos se reten se cuestionen y todos los reinventemos y hagamos con ellos cosas nuevas me encanta pero creo que antes de ir a ese paso lo primero que tenemos que cuidar es cómo estamos nosotros porque porque el modelo de negocios y una de las cosas que descubrí es que mucha gente intentó emular cierto modelo o implementar cierto modelo y a la mera hora no pudo y le echan la culpa al modelo es como el modelo de fulanito por no decir ningún autor no funcionó ahí no sirve no es que no sirva el modelo es que tú no cumpliste con los requerimientos básicos para hacer que el modelo funcionara y a veces creemos que los modelos y eso es algo que también me llevó a hacer esta investigación que a veces creemos que los modelos son como fórmulas mágicas que una vez que yo los llene como que por alguna obra divina es el modelo automáticamente se va a implementar y no es así los modelos y los frameworks y los canvas y los marcos nos sirven para tener una guía de los mínimos recursos o las mínimas cosas que debemos cumplir y tener pero la implementación depende de ser honestos con nosotros de a ver si puedo hacer esto o sea porque igual tengo el modelo más innovador pero si no tengo la capacidad la infraestructura el tiempo la energía las ganas obvio no va a pasar entonces no veamos dejemos de tener estas como aspiraciones de pensar que los modelos son como fórmulas mágicas que una vez que tú llenes de post-its un canvas ya ¡pum! es como que se va a implementar y es no eso es como una parte de un proceso que tiene que ver con cultura organizacional con transformación digital quizás si es el caso y con otra serie de cosas innovación ajá que el modelo solito no lo va a hacer el modelo solo es una guía ¿no? y es como esto es como yo lo veo así como un tema de armado de muebles ¿no? llega el mueble desarmado con un instructivo pero si tú no lograste armarlo y te queda ahí todo tambaleante pues a lo mejor no es culpa del mueble ni del proveedor sino de ti que no pudiste implementarlo ¿no? entonces creo que también ahí es dejar de de dejarle más bien dejar de echarle toda la responsabilidad al modelo de decir ay bueno Fer yo ya llené una vez un canvas y no funcionó ¿por qué no funcionó? ¿qué es lo que no hiciste? ¿o qué es lo que esperabas que pasara? y eso es también una crítica que me llevó a mí a hacer esta investigación y un último consejo es justo esto es antes de crear sus propios modelos yo no estoy en contra de que la gente cree sus propias formas de hacer las cosas me encanta pero creo que también antes de hacer tú un modelo y decir ay sabes que yo creé el modelo wishy-washy y lo patento y funciona increíble al menos cerciórate de que los modelos anteriores no están ni cerca de lo que tú estás pensando o conócelos yo te digo puse aquí 50 pero me topé con más de 200 modelos ¿qué me hizo a mí discriminar de los 200 o los 50? la base el sustento teórico el sustento práctico de si ya lo habían implementado en alguna empresa en alguna industria la réplica de eso cómo tuvo si se propagó o si vieron otros autores que había fallado etcétera y me topé con que los otros 150 modelos que no están acá eran una repetición de estos propios modelos o sea era como le copiaron al autor tal y ya nada más era en lugar de un cuadrado ahora lo pusieron en un círculo ya pum lo venden como algo nuevo es no nos dejemos engañar y eso es parte del pensamiento crítico que también queremos que pues empujara que todos desarrollemos cuestionemos las cosas cuando tú encuentres algo cuestionate de dónde viene quién lo hizo por qué lo hizo y entonces a partir de eso por supuesto que puedes crear tu propio modelo el mundo que vives fue diseñado hace 20 años por personas que se dieron cuenta de una de las habilidades más importantes del ser humano la capacidad de crear y diseñar el futuro y qué tal si ese poder lo pudieras aprender y aplicar en tu vida te presentamos My Future Self el taller de futuros individuales de Black School un taller para diseñar tu futuro a través de un proceso de perspectiva que te permitirá conocer y estar preparado para diferentes escenarios un taller que te permitirá desarrollar un plan para tu futuro preferible un espacio de 12 horas que cambiará tu vida para siempre My Future Self el taller de futuros individuales de Black School impartido por Fernanda Rocha aplicaciones abiertas ahora mismo en la dirección blackschool.rocks My Future Self una experiencia educativa de Black School ¿Qué pasaría si Wally Herramientas Ads Metodologías Ejercicios Herramientas Fernanda Rocha hemos encontrado una herramienta tremendamente interesante proveniente de una compañía que se dedica justamente a desarrollar inteligencia artificial y que ahora está haciendo todo este cruce entre la inteligencia artificial y los datos que está generando hoy en este momento cómo están las vacunas en el mundo ¿Qué hace esta plataforma que se llama Time to Heart Time como tiempo T-O Heart punto com que es como calcula la cantidad de días por país que te hace falta por país para poder declarar que es el inicio del fin de COVID-19 esto lo hace de la siguiente manera uno ve el número de personas o habitantes que hay en cada país dos el número o la cantidad de vacunas que cada país ha aplicado y de ahí resuelve la inmunidad colectiva el umbral de inmunidad de grupo el umbral de inmunidad colectiva para COVID-19 el porcentaje de la población que ya recibió la vacuna diariamente el porcentaje de la población vacunada la inmunidad colectiva 19 al 70% y eso lo colocó en un algoritmo para entender cuántos días hace falta para que cada país pueda declarar que es el inicio del fin y eso se declara cuando llegas al 70% de la población si tú haces el ejercicio Fer y ahora ahora mismo tú tienes justamente abierta la página es impresionante los datos que se ven globalmente les repito la página por si lo quieren hacer en este momento timetohert.com si justo her de rebaño exacto y por ejemplo le das click te va a salir un mapa y el mapa es el mapa mundial si tú le das click a un país calcula los días le dimos click a México a México le hace falta 1452 días para salir de COVID-19 1452 o sea le faltan 1452 días para llegar al 70% de inmunidad alcanzada que con eso se declara que es el inicio del fin de la crisis por COVID-19 pero calcula por ejemplo si le das click a Estados Unidos hace falta 269 días ojo esta página se alimenta todos los días de los datos que se van reportando globalmente de tal manera que si mañana te metes probablemente los 1700 días que hace falta para México bajen a 1200 porque ese día se registraron más vacunas porque en ese momento llegaron vacunas al país y se distribuyeron por ejemplo Israel que sabemos que es el país que rompió todos los récords nada más le faltan ahorita 37 días es una locura impresionante y es totalmente impresionante aquí es cuando te das cuenta de lo que está ocurriendo en términos de las políticas públicas que están distribuyendo las vacunas la efectividad con la cual se está aplicando y entonces ahora sí en este instante podemos hacer ya distintos escenarios de qué podría pasar en los siguientes meses y años respecto a lo que está ocurriendo con la vacuna y respecto a lo que va a pasar con COVID-19 en el mundo lo cual te invitamos que lo hagas es como ven siéntate ve lo que está pasando en tu territorio América Latina son de los más castigados es definitivamente ver los números es impresionantemente grande o sea en verdad es irrisorio lo que está pasando en América Latina África no tiene data y esto es probablemente que en los siguientes meses cuando haya data va a estar reflejado en este en este índice en este indicador pero en este momento creo que es una herramienta tremendamente importante para observar y que vayas calculando de qué tamaño va a seguir siendo la crisis o la solución dependiendo en qué parte del planeta estás le repetimos es timetohurt.com la herramienta y creo que es una herramienta fascinante inteligencia colectiva inteligencia colectiva ideas opiniones encuestas que discutimos en el show inteligencia colectiva y esta herramienta que hemos platicado está ligada a una pregunta que hicimos en redes sociales en twitter en facebook y linkedin si no me equivoco sobre oye si ya sabes cuántos días falta para que tú regreses y cuando las condiciones lo permitan vas a dejar el home office y vas a regresar a la oficina o cómo te estás imaginando ese regreso a la productividad laboral esa fue la pregunta y sinceramente en unos en unas cuantas horas empezamos a recibir una cantidad brutal de comentarios así que vamos a leer los comentarios porque prácticamente hay una idea en común que nos encantaría que ustedes lleguen a esta correlación con nosotros bueno vamos a comenzar a leer algunos comentarios en twitter carlos buenfil a quien le mandamos un saludo nos comenta que a él le gustaría trabajar pues 100% remoto pero que en realidad cree que la verdad va a existir un modelo híbrido en donde la mayoría de las tareas cotidianas van a ser desde casa y la oficina va a cumplir más bien un rol de campamento base para cosas clave como juntas talleres etcétera Dani Vargas en facebook nos dice cuando las condiciones mejoren tendré que dejar el home office si mi empleador así lo requiere sin embargo creo que esta pandemia ha hecho despertar a muchas personas que pueden ser más eficientes en costos y resultados cuando dejan a sus colaboradores tener algo más de independencia personalmente no dejaría el home office nunca porque me permitió hacer un uso de tiempo y compartir más momentos de calidad con mi familia así como también desarrollar nuevas habilidades el futuro está en las profesiones digitales Diego Chine y Alan 05 coincidieron en que a ambos no les gustaría tener que regresar nunca a trabajar a una oficina les encanta la actividad remota e incluso Alan dice que lleva tres años así de hecho aquí el home office fue más por quedar bien que por una convicción o empatía hacia el trabajador Isaac Carreón dice no es porque desarrolle oficinas pero tener la posibilidad de combinar tu home office con una oficina satélite sería lo ideal es decir no tener que ir al corporativo lejos de tu casa una oficina satélite caminando o en bici sería un cambio significativo en la calidad de vida Víctor Ruiz creo que será un proceso de adaptación complicado por un lado tenemos algunas empresas que quieren tener a sus empleados en las oficinas porque así los pueden vigilar supervisar que están trabajando pero por otro lado tenemos a muchos empleados que se dieron cuenta de que el trabajo no es un lugar físico sino lo que hacen y que esto lo pueden realizar desde cualquier parte esta adaptación puede ser compleja pero dependerá de un cambio de mentalidad que esté dirigido a mejorar la productividad y competitividad y no a tomar como métrica las horas que pasamos sentados frente a una computadora acá tenemos a Robinson Noguera que nos dice espero que sepamos aprovechar las herramientas opciones y ventajas del trabajo o estudio a distancia y no se hable de un retorno de un borrón y cuenta nueva sino de situaciones mixtas aunque por otro lado muchas reuniones que pudieron ser mails ahora son videollamadas Wilson Martínez dice muchas compañías identificaron que le sale más rentable solo las mejoras desde la inteligencia colectiva prospectiva y estratégica los sabrán manejar con sus equipos algunos serán home office otros en campo otros en la oficina y manejarán alternancias dependerá de los modelos de negocio algunas si se verán obligadas a mantener su talento en fábricas en mi caso como profesor regresaré a clases presenciales porque he identificado que ese contra yo humano es fundamental y finalmente en twitter tenemos a Guillermo Ortega que nos dice me gustaría trabajar remotamente sin embargo se entiende que las necesidades de la compañía en la que trabajo indicarán un esquema mixto intercalando días entre oficina y planta productiva Manuel Derjen Salazar nosotros probablemente regresemos a un híbrido con uno o dos días de oficina y el resto de home office pandemia o no el home office tiene increíbles ventajas menos traslados menos utilización de recursos del planeta más tiempo en casa y con familia más productividad etcétera extrañamos estar juntos para ser más creativos pero no hay necesidad de volver a la semana entera ahora vamos con linkedin David López nos dice John en mi caso la empresa ya hizo oficial que todos los colaboradores podremos trabajar anywhere por siempre incluso han terminado los contratos de arrendamiento con las oficinas locales en muchos países el escenario idóneo sería un modelo híbrido donde también se puede interactuar face to face con colegas clientes o proveedores ocasionalmente Roberto Zuna melleado dice sin duda regresar a la oficina extraño la interacción con personas salir a comer llegar a la casa descansar y no sentir que nunca termino porque trabajo como y vivo donde mismo Saúl Hernández Moya nos dice para algunas empresas empleados el home office llegó para quedarse sin embargo sabemos que existen puestos de trabajo formales y trabajos informales que están al pie de cañón rifándose como siempre ayer hoy y no sé mañana en mi caso llevo 14 años trabajando online es difícil muy difícil al principio se requiere orden y disciplina y más ahora con un hijo generación alfa que procuro tengo un equilibrio de una vida análoga digital quiero comentar mi experiencia y percepción en la agroindustria la industria energética del futuro se asoma pero nada claro en nuestro país por ejemplo en la industria minera existen desde hace más de 10 años vehículos con capacidad para ser autónomos existen tecnologías sólidas para mejorar la seguridad y productividad pero el fruto no nos alcanza mientras la mano de obra no sea equiparable a las nuevas tecnologías wow no lo había visto desde esa perspectiva esto es lo interesante de la inteligencia colectiva que te das cuenta que hay perfiles hay realidades distintas y eso conecta increíble tengo a Oscar Arredondo que dice yo en la agencia intentaré un híbrido de 3 días en oficina 2 en casa o viceversa pero no creo que vuelva totalmente a la normalidad aparte las instalaciones las estamos usando para comenzar otra empresa David Rivera nos dice hola que tal nosotros cerramos las oficinas físicas hace casi un año pasamos al inicio por un fuerte bajón y nos replanteamos como prioridad asignar recursos disponibles para mantener al equipo intacto trabajando desde sus casas aguantamos vara pues vivimos inmersos en el zoom cotidiano máxima productividad diaria de 13-14 horas y es agotador a nivel personal te puedo decir que extraño mi cafecito gourmet matutino y mis clases de pilates en la noche un esquema mixto es lo más sano a nivel económico y mental definitivamente uno no puede estar como los godines en la película de Brasil de Terry Gilliam todo el bendito día el zoom cotidiano eso suena como para un libro interesante de estos tiempos tengo a Alejandra Piña que me dice a mí me parece que el home office funciona muy bien si tienes objetivos claros y cumples y respetas el horario a mí me encantó y no quisiera volver a la oficina también es mejor no perder tiempo en el tráfico aunque estaría abierta a un híbrido para juntas o reuniones que así lo requieran Edgar Silva dice hola en mi caso me siento cómodo con un esquema mixto aunado a que mis funciones en parte las debo desarrollar en la operación de tiendas giro retail sin embargo he notado y me ha reafirmado mi director que estoy siendo más productivo bajo el esquema home office me adapto a las condiciones presentes y futuras Gonzalo Alonso híbrido 70% casa 30% es un nuevo concepto de oficina Miguel Ángel Narváez Camacho nos dice estimado John creo que el home office llegó para quedarse por ahí existe un estudio sobre hábitos en el que se dice que para que una actividad se convierta en hábito debes establecer conexiones neuronales típicas de este son 66 días en promedio Gabriela Aguilera Jasso acá llevamos presencial y home office de forma mixta y es cool venir a verlo a los compañeros desde el punto de vista social pero en lo productivo tengo comprobado que rendimos más desde casa Teresita Serrano nos dice que buena pregunta la pandemia nos dio la oportunidad de crecer y desarrollar nuevas habilidades digitales el regreso contempla un esquema híbrido con lo mejor de los dos mundos teniendo la flexibilidad del trabajo remoto y revalorizar la presencialidad Genaro Mejía yo voy por un esquema mixto algunos días de oficina otros días en casa de hecho yo ya estoy trabajando así un abrazo José Eduardo Sánchez González nos dice espero que cuando las condiciones lo permitan pueda tener un equilibrio entre home office y la oficina se necesitan espacios para poder colaborar y también necesitamos un espacio para seguir creciendo con nuestra familia la mejor lección de la pandemia es poder unirnos más con nuestra familia para crecer y poder planear un mejor presente Mario Alberto me preocupa la poca cultura algo que tristemente se adoptó por necesidad hace falta una educación o capacitación real enfocada al home office que necesariamente debería cubrir una ética diferente de trabajo pues hoy existen muchos abusos por personas que dicen que trabajan en casa y lo pone entre comillas siendo menos productivos y abusando de la situación la mayoría querría trabajar en casa la pregunta es si estamos preparados para ser igual o más productivos que en sitio sin adaptar deberíamos crear una nueva forma de ver el trabajo la productividad y la evolución Axel Santa Cruz nos dice deseando un modelo híbrido que nos permita acudir a oficinas para lo estrictamente necesario y permanecer en home office para los demás proyectos en mi caso es más productividad y mayor facilidad para compaginar lo personal con lo profesional Alejandro Morris en mi caso las clases van a ser híbridas la escuela buscará tener el mayor tiempo posible trabajo en las instalaciones por mantener los elefantes blancos como freelance yo ya era home office no posee una oficina así que seguiré igual y finalmente en LinkedIn Alfonso M nos dice ¿qué tal? siento en mi caso mi trabajo es presencial dos veces por semana el resto es home office o citas afuera saludos y también yo cierro con Santinos de Alba aunque hay muchos muchos más comentarios y empiezan a ver la correlación y las cosas que se unen Santinos dice por clientes old fashion no puedo dejar de tener un lugar físico para atender ciertas reuniones el equipo ha operado excelentemente el home office así que la idea es que sigamos así y deje estaciones en la oficina para quienes quieran salir un momento de sus casas y concentrarse o simplemente despabilarse en otro espacio creo que esto será permanente y buscaremos más espacio para compartir que solo para estar abrazo pues creo yo aunque está claro los patrones la mayoría de las personas abogan por modelos híbridos en donde se mezcle me parece interesante que no solamente sea esta idea que habíamos pensado al inicio de no sé tres días en la oficina y dos días en la casa sino que se mezcle como que haya un mashup del mashup como ok en que haya un modelo híbrido pero que también haya otros momentos o otras semanas en que solo sea remoto eso también me parece interesante creo que también tiene que ver como lo decía Santinos con la clase de clientes que tienes porque no solo depende de tu equipo y de ti que por supuesto debería ser lo más importante pero también estás expuesto a otros a otras personas que en este caso son los clientes o incluso los proveedores etcétera pero me parece interesante justo esto y esto por supuesto que tiene que ver con el tema de los que tenemos el privilegio de trabajar desde casa porque sabemos como lo mencionaban en LinkedIn pues hay sectores como el de la agroindustria o la minería que pues son sectores en los que la gente tiene que seguir yendo al trabajo no hay opciones y creo que eso también tiene que ver con un estudio que se hizo en México bueno para México en donde decía que solamente entre el 20 y el 25% eran somos las personas que podemos trabajar desde casa entonces también obviamente contemplando eso la gente que tiene esta oportunidad de trabajar desde casa pues tiene esta idea de tener un modelo flexible e híbrido que por supuesto muchas empresas lo han empezado a hacer ya y lo hizo Spotify ¿no? lo hizo o sea ya muchas empresas grandes lo han empezado a jugar estos flex time le llaman ahora ¿no? definitivamente y quiero cerrar esta reflexión con lo que dijo Mario creo que Mario Alberto García pone algo muy interesante sobre la cultura y estoy totalmente de acuerdo con él de hecho creo que los temas en la mesa independientemente de si eres de los privilegiados que ya está haciendo home office o de los que se van a transformar a esta nueva industria hay temas en la mesa uno es la demografía dos el analfabetismo digital tres la automatización cuatro la no creatividad cinco la desigualdad esa esa combinación de factores puede hacer que el regreso a la actividad productiva pueda ser tan lento o tan eficaz y eso definitivamente sobre el futuro del trabajo y esta relación de trabajar es algo que platicamos con Tico Pérez Groba al cual le hicimos una gran entrevista estás conectado a Creative Talks Podcast Tico Pérez Grobas Top Boys LinkedIn psicólogo consultor organizacional speaker escritor y emprendedor serial hoy encabezas una de las revoluciones de recursos humanos a nivel nacional ¿en qué consiste esta revolución Tico? bienvenido a las Creative Talks mil gracias John pues un lujo estar contigo por acá este tema además al ser el último que mencionas es creo que de los más recientes que traigo y es un año prácticamente ya de trabajo y esta revolución está teniendo como propósito poder llevar un mensaje a cada una de las personas que están adentro de una organización en las que típicamente John son personas de RH pero en esta revolución todos somos RH todos somos recursos humanos pensando que de las grandes cosas que nos deja este último año tiene que ver con esa conciencia de cómo las personas estamos al centro de prácticamente todo y en ese sentido lo que busca la revolución es poder recordar que en la propia palabra de recursos humanos está el centro del mensaje y que la R la queremos transformar de recursos a resultados y entonces son cómo podemos empezar a evolucionar cada uno desde su lugar no importa si tú eres de RH si eres director si eres socio si eres un colaborador incluso esta revolución es para los colaboradores porque de todos nosotros juntos depende que los espacios de trabajo evolucionen y la revolución busca no nada más transformar el hábitat o los artefactos sino busca cambiar el mindset busca hacer responsable al colaborador del entorno que tiene y que si alguien a nivel sistémico modifica su comportamiento cambia todo el sistema entonces si queremos mejores empresas en las que queremos trabajar también como colaborador podemos hacer esta revolución así que esta revolución empieza en México empieza en Querétaro prácticamente es para México pero te anuncio con muchísimo gusto que incluso mañana empezamos nuestros primeros proyectos en Sudamérica nos vamos a ir a trabajar a Costa Rica Argentina Brasil Perú Chile Colombia encabezando este movimiento en donde se busca transformar los lugares de trabajo y se busca que cada uno de ellos sea un agente de cambio no del mundo no del entorno sino de su propio lugar y así si cambiamos el mundo este pensamiento que tienes te ha tomado más de 12 años madurarlo desde las primeras ocasiones y decepciones de la experiencia de trabajar para bien más que has hablado también en otros podcasts hasta el día de hoy en que en la columna vertebral de este movimiento revolucionario cuál sería el mensaje core que estás promoviendo y que cool que sea para América Latina también en dónde está la bandera que Tico está poniendo en la cima para decir oigan acá hay una hipótesis interesante fíjate que esta bandera tiene que ver con que el trabajo es un lugar al que se iba pero pero ya no es así en este último año nos dimos cuenta que no es un sitio no es un espacio no es un lugar sino es una representación de lo que hacemos y yo tengo ganas no solamente de generar proyectos de recursos humanos sino de verdaderamente la bandera es que en cada uno de nosotros se pueda replantear el trabajo en ese sentido John lo que buscamos es en estos 12 13 años que me ha tocado vivirlo desde diferentes ángulos pareciera que las empresas tienen una dicotomía entre los socios o los directores de poder producir rentabilidad ventas crecimiento ahorro eficiencia y cuando hablas del lado de los colaboradores parece que todos quieren bienestar balance de vida trabajo un equipo de trabajo líderes más humanos sentido de pertenencia colaboración trascendencia y pareciera que entonces se están jalando una cobija chica en una cama grande y alguien se queda con los pies al aire y nosotros lo que decimos es no ni madres esto no tiene por qué ser así esto no es un juego de suma cero y este se trata de un juego en el que podamos construir una cobija que nos tape a todos no quiere decir que tú me des la tuya o yo te dé la mía es que si nos coordinamos que ese creo que es donde está el centro del humano volver a esos orígenes entonces si podemos hacer algo no solamente que nos quite el frío esta noche sino que nos pueda hacer una manera distinta de ver ese lugar en donde trabajamos y que no es un lugar temporal es un acto que nos toma más del 50% del tiempo que estamos despiertos así que no me parece un tema menor me parece un tema súper grande porque prácticamente todas las personas en home office yendo presencialmente o en un esquema mixto todos estamos de alguna u otra manera sujetados al trabajo eso me lleva a esto las compañías tienen claro sus objetivos comerciales y también la función de crear valor para la organización para los socios 2020 nos enseñó que no sabemos planear objetivos se deshicieron todos nuestros objetivos muchas compañías no sobrevivieron inclusive esa planeación nos enseñó 2020 que no sabíamos nada de los seres humanos con los que colaboramos esta fue la primera vez que volteamos a ver a su interior no solamente desde el punto de vista físico sino del contexto cómo eran los hogares cómo era vivir con ese ser humano en su lugar nos enseñó eso nos enseñó también que no sabemos nada de tecnología de repente 20 años de maduración de transmisiones en línea terminan en una catapulta hacia plataformas como Zoom o esta de Gmail y también nos enseñó que nuestro modelo capital social económico administrativo necesita atravesar una renovación porque empezaba a apestar a obsolescencia Tico cómo deberían las compañías abrazar esta crisis esta experiencia que estamos viviendo colectivamente en 2020 2021 para poder entonces aprender estas lecciones yo creo que las deben abrazar las debemos abrazar porque eso también es una característica John en donde por un lado lo puedo decir desde el lado de la consulta externa de recursos humanos pero yo mismo tú mismo tienes una organización entonces en ese lado ya no vale y creo que ha perdido mucha credibilidad aquel consultor que desde afuera te dice cómo son las cosas sin que sea capaz de ponerlas en práctica al interior así que cuando hablamos de ellos hablamos de nosotros entonces qué deben aquellos sujetos externos de los que hablamos qué dice el primo de un amigo pues creo que lo debe tomar como una grandísima oportunidad como un tren que pasa posiblemente una vez en la vida y que o te subes o te quedas donde estás pero si te quedas no vas a poder llegar a donde podías haber llegado en ese sentido yo creo que la grandísima oportunidad que nos presenta esto incluso para aquellos que hoy ya no están abiertos comercialmente es qué lección te deja esto y de qué manera te va a convertir en tu yo del futuro del que estarás más orgulloso que si no hubiera pasado esto y en ese sentido creo que ahí es donde empatamos muchísimo John en mucho este concepto de la verdad es que el presente es lo de menos pensándolo en perspectiva ¿no? es la manera en que le damos este significado y puede ser que esta revolución no logre cambiar el significado del trabajo para nadie pero el hecho de para mí intentarlo es suficiente para volverme a levantar con las mismas o más ganas todos los días así que yo creo que la organización tiene el gran reto de poder integrar el aprendizaje de este año con todo lo que haya habido anteriormente pero también con la posibilidad de que ya vimos que en un Excel no podemos planear lo que va a ocurrir el siguiente año y no hay una manera de hacer un objetivo ni comercial ni de procesos ni de ningún índole que tengamos la certeza de controlarlo sino más bien estar mucho más abiertos a que esos factores que van pasando allá afuera se vuelven algo interno que los podemos convertir en recursos para hablar más del camino que del objetivo para hablar de quienes nos en quienes nos convertimos mientras andamos porque justamente platicaba hace unos días de este recorrido que hice hace un par de años en Machu Picchu y viendo como este momento en donde todo hablando del capitalismo de la tecnología de la importancia de poder conocer con quienes trabajamos quienes son nuestros colaboradores o nuestros compañeros me viene un recuerdo en donde me apareció la foto en Machu Picchu esta foto típica donde todo el mundo nos sacamos pero verdaderamente a mí cuando me hablan de ese viaje de Perú cuando me preguntan de ese viaje ese momento que es el que está más transmitido en las fotos de casi todo el mundo que ha ido no es el que más me significó a mí yo podría hablar de ese viaje lo mejor de ese viaje como el recorrido del camino Inca en donde prácticamente no había ni señal en donde no hay ninguna foto que verdaderamente represente lo que significó para mí caminar por ahí lo que significaba subir unas piedras u otras y que ni siquiera tuve la tentación de sacar una foto o documentarlo en ese sentido yo creo que esta es la gran experiencia de que nos podamos recordar o tomar por primera vez la posibilidad de que no es tanto el objetivo numérico comercial de resultados el que nos hace ser la persona que somos sino lo que queremos causar hoy en la mañana escuchaba justamente alguien que me platicaba no recuerdo quién y perdón que no le pueda honrar con esto pero decía que es momento de ya no buscar ser la mejor empresa del mundo tenemos el llamado de buscar ser la mejor empresa para el mundo y en ese sentido cambiar una sola palabra marca toda la diferencia y yo creo que hoy en términos de este acercamiento con el colaborador en términos de la tecnología y del capitalismo o de cómo somos como sociedad es volver a preguntarnos con todo esto que sí hay con lo que nos falta cómo podemos ser una mejor empresa para el mundo no solamente para nuestros intereses bancarios wow y con esta perspectiva de viaje tomemos que 2020 fue el ticket de ida de un vuelo en el que ahora estamos metidos todos entendiendo qué significa relacionarnos con este aprendizaje ¿qué ves tú en la estructura de la relación laboral? ¿cómo van a ser estos escenarios híbridos o no de estas nuevas relaciones laborales? ¿cómo vamos a medir la productividad? ¿cómo vamos a cumplir con el propósito personal y el de la compañía alineados? ¿cómo vamos a tener un rank de la emoción que se siente de la experiencia de colaborar en una compañía? ¿cómo dejar claro el performance de colaboración? ¿cómo medir el grado de innovación de un individuo o de una compañía sumado a la creatividad que los seres humanos aportan como energía a la compañía? ¿y esta compañía cómo va a ver estas nuevas relaciones con los colaboradores? ¿qué estás viendo tú en esa estructura de fuerzas que se está jugando ahora mismo? qué gran pregunta no tengo la respuesta exacta pero hay algunas tendencias que nos permiten saber que vamos a estar en un entorno mucho más competido porque ahora la posición que busque cada empresa la puede buscar en todo el mundo no necesitamos ahora que esté físicamente nuestra ciudad que era una limitante esa es una característica que a mí me llama mucho la atención porque entonces quiere decir que al momento de poder incrementar la dosis de talento en tu organización vas a tener que aceptar la otra parte que hoy pareciera que no es una decisión y que nos obligaron a ir a casa y que es una obligación a ser home office en el otro lado yo les cambiaría la pregunta estarías bueno ¿qué te pasaría si te pudiéramos decir que ahora puedes traer el talento que quieras falta que te alcance y que lo merezcas pero puedes traer el talento que quieras en cualquier parte del mundo entonces esto es súper atractivo porque entonces podemos pensar que las empresas podrían requerir menos personas para hacer mucho más para generar más valor no solamente más horas creo que ese es el otro punto en donde va a cambiar yo veo un futuro laboral en donde no van a importar los días de la semana no van a importar las horas por persona y va a haber un interés genuino en la productividad creo que otra de estas variables va a ser justamente el hecho de que nosotros como personas vamos a poder estar involucrados en muchos proyectos a la vez vamos a tener muchísimas empresas a las que le brindamos el servicio y vamos a trabajar en células no en un logo no en una marca no en una compañía no en una cultura y hay una cultura arriba que abraza todo que tiene que ver con la colaboración con la cooperación con la comunicación con la posibilidad de establecer vínculos de confianza y de permisos para poder crear de ciertos acuerdos implícitos en donde no es fácil sentarte con un desconocido todos los días para poder crear una gran idea pero entonces vamos a estar viendo diferentes maneras para poderlo hacer creo que en términos también de las nuevas relaciones muchas de las empresas van a tener que guardar su ping pong su futbolito su escalera de tobogán porque ya no va a ser una credencial para poder atraer el talento que necesita hoy creo que en vez de eso va a ser una modificación en términos de cómo como organización cómo como empresa cómo como proyecto puedo llegar a tu vida a tu casa brindándote una mejor experiencia no solamente en las dos horas que trabajemos juntos sino en lo que representa en las otras 22 de tu vida cómo tú vas a querer escoger esas dos horas para dárselas a este proyecto y eso va a tener que ver con para qué es ese proyecto porque el dinero lo vas a poder generar con muchas opciones pero lo que pase con tu tiempo ese va a estar limitado ese va a ser selectivo y entonces creo que vamos a empezar en un mundo de de conciencia en el que cada vez vamos a rechazar más proyectos en donde cada vez la gente va a poder ser más selectivo y bueno pues te he escuchado a ti también decirle ¿no? decirle a muchas marcas yo no trabajo contigo yo no trabajo para ti yo no acepto ese trato en donde si bien hay un pago de por medio no hay una moneda de cambio que pueda valer en donde pongo mi talento ¿no? entonces yo así me lo imagino me imagino que en este esquema híbrido habrá mucho mix habrá muchísimo contraste habrá una gran tendencia en cuanto al aprendizaje ágil habrá también una obligación por parte de creo que este es de los más importantes John es las empresas los equipos estas células de trabajo que no sé a qué pertenezcan ¿no? pero van a tener que ver por tu seguridad van a tener que ver por tu salud van a tener que ver por tu bienestar y van a tener que ver por tu aprendizaje entonces ya no es algo que yo espero que me lo traigas del mercado porque la curva de aprendizaje puede ser más grande es decir entiendo que tú podrás tener 6, 7 proyectos a la vez con diferentes empresas pero ¿qué te va a hacer escoger nuevamente este lugar? y en ese sentido creo que eso que hoy las empresas lo dejan como a libre demanda en donde la gente pueda aprender pueda colaborar integrarse hoy no hoy yo creo que ese camino si va a ser mucho más grande y creo que estaremos hablando de una nueva forma de prestar un salario emocional que tenga un impacto grandísimo ¿no? creo que el futuro del trabajo me lo imagino en donde no haya una división entre ir al trabajo o ir a tu casa o hacer lo que te gusta y hacer lo que tienes que hacer en BlackBot tenemos desde hace varios años un análisis sobre que también nosotros no estábamos de acuerdo con la división de compañías de business to consumer business to business consumer to business para nosotros siempre fue human to human ¿no? y no es como que fueras hablar con el señor logo de la marca para hacer negocios siempre había un humano por lo tanto siempre fueron relaciones humanas y con esta relación humana que ahorita me acabo de responder el Apple Watch que no me entiende claramente y Tico mientras hablamos viene evolucionando de forma exponencial un momento que hemos temido desde hace 15 años cuando nos tocó ver la primera inteligencia artificial funcional pero básica y le llamamos singularidad de la inteligencia artificial ese momento en donde no solamente en términos de potencia de procesamiento lograrán emular o mejorar la capacidad cerebral de un humano sino que esa inteligencia será consciente de su existencia en ese momento por supuesto se despiertan todos nuestros monstruos de ciencia ficción y donde nos van a gobernar donde vamos a perder el control pero desde nuestra forma de entenderlo no va a ser así sino que nos vamos a enfrentar frente a una nueva forma de pensar los humanos tenemos una habilidad de crear de pensar pero ahora nos vamos a topar con una forma distinta de entender las cosas y todo eso lo vamos a ver en los siguientes 10 o 15 años estamos tú y yo lo vamos a ver vamos a sentir esa transformación y vamos a todavía estar activos en esta economía cuando esto ocurra de hecho la curva se va a ir ascendiendo hacia ese momento la pregunta es ¿cómo va a evolucionar nuestra relación de productividad con este nuevo integrante de artificialidad? ¿serán relaciones machine-human machine-machine human-machine? ¿qué logras ver en ese contexto que nos espera dentro de 10 o 15 años? uy, qué pregunta qué pregunta yo sí creo que va va por allá veo la línea muy clara creo que además estamos ascendiendo tal vez sin darnos todavía mucha cuenta pero ya estamos ahí subidos y yo me imagino un entorno de cobotización me imagino un entorno en el que vamos a estar trabajando pues no se va a perder esta parte de humano creo que ya hay interacción un poco de robot a robot de inteligencia artificial entre ellos y ahora nos falta poderla integrar mucho más y mejorar la relación nosotros con ellos al final John yo creo que va a seguir y eso no creo que cambie en los siguientes 10-20 años va a seguir siendo el origen de cada proceso en el que intervenga un robot va a seguir siendo humano y el usuario final el afectado final va a terminar siendo un humano entonces yo seguiré pensando cómo esto mientras se empieza a incorporar esta tecnología qué es lo que vamos a hacer como humanos para seguir haciendo que la automatización la inteligencia artificial nos pueda facilitar el trabajo pero no quitarnos el trabajo es decir qué vamos a hacer John qué tanto potencial más podemos descubrir en el humano cuando dejemos de hacer tareas repetidas cuando dejemos de caer en la rutina para tal vez conectarnos con este ser potencial de creación que cada uno de nosotros tenemos entonces en este momento yo diría parece que tenemos un tope hasta cómo hemos entendido ahora y entonces tenemos que ser conscientes de que en esa otra forma en esa manera distinta de relacionarnos nos vamos a convertir nosotros tal vez en otro tipo de humano a mí me da mucha esperanza esa posibilidad porque yo creo que en gran medida y lo comprobamos en estos meses creo que más que nunca es cuando le agregas cierto estrés a tu entorno natural a la zona en la que ya dominas en la que te sientes cómodo prácticamente te obliga con la tensión con el estrés con el reto a poder crear algo que no tenías para resolver lo que no sabías que te iba a pasar entonces yo me imagino que el incremento de la entrada de la inteligencia artificial en las organizaciones en el centro de producción nos abrirá más tiempo para hacer cosas de mayor trascendencia siempre marco un escenario el escenario es este Tico algo malo ocurre con la humanidad la humanidad deja de existir no sabemos si va a ser en 50 o 100 años o en 1000 años da igual la línea de tiempo pero como humanos dejamos de estar y pasan algunos miles de años más y la nueva inteligencia que gobierna este planeta no sé si fueron los insectos no sé si fue la inteligencia artificial no sabemos quién va a gobernar pero va a evolucionar evidentemente se va a topar con los vestigios de lo que fue llamada la raza humana y de entre todas las cosas que sobrevivieron sobrevivió este audio donde Tico hablaba sobre lo que estábamos viviendo en una línea de tiempo de los 2020s donde había una pandemia y donde ya había una cápsula de tiempo de contenido y de aprendizaje humano en este planeta ¿qué consejo le darías a esa nueva raza de todos los errores de todos los aciertos de todo lo que significó la gran raza humana? ¿qué aprendizaje o conocimiento le darías a esa nueva civilización que ahora se va a emerger y está buscando sus propias respuestas pero que gracias a nuestro error o acierto más importante podemos compartirles ese conocimiento único que ha sido procesado a través de tu experiencia de los libros de lo que crees de lo que quieres que sea Tico ¿cuál es ese conocimiento compartido? ay pinche ya está buena esa no sé pero pero lo pienso me subí como en el viaje de la narrativa y me imagino ese momento entonces sin saber quién lo lee cómo es esa civilización cómo está el entorno en ese momento yo hasta ahorita y me da miedo decir algo que quiera cambiarlo mañana pero bueno ahí te mandaré un audio de entrada lo primero que me vino a la mente es pensar en lo colectivo antes de lo individual o sea ver la manera de explicarles que nos pasamos siglos viviendo esta lucha por tener la razón esta lucha por colonizar por obtener un beneficio en el corto plazo dañándonos y dañando el mundo en el que vivimos y me parece que eso tiene que ver con dos visiones con que pongo mi persona como algo más importante que la sociedad pongo mis intereses individuales como más grandes que los colectivos y por otro lado en que esta visión de efímero esta visión de corto plazo nos lleva a tomar todavía decisiones más equivocadas y que el pensamiento que yo diría es que y tal vez tiene mucha influencia de muchas religiones o de muchas personas con cierto conocimiento por ahí espiritual que es que no hay manera de que las cosas puedan estar mejor si yo no colaboro en la construcción de de esa mejora y un poquito pensándola también en términos políticos que creo que sería como el que no deben hacer ¿no? ¿cómo no deben ser? y en ese sentido creo que estos proyectos de de corto plazo estos proyectos de un de un solo dígito en cuanto a números de años no le hicieron nada bien a la humanidad y que en ese sentido eh pudiéramos entonces pensar en cómo ayudamos a lo colectivo sacrificando lo individual no creo no sé si lo vayan a entender en ese momento porque tenemos muchas señales John hemos visto muchos audios de esto hemos visto muchas películas hemos abierto muchos libros nos han explicado de diferentes maneras nosotros mismos creo que tú y yo podemos caer una y otra vez en este mismo eh en esta tentación morder esta manzana y al final creo que es algo que no se entiende con la razón ¿no? creo que es algo propio de esta especie por eso estoy pensando que sería otra especie la que lo pudiera entender porque porque no la veo en esta Tico ¿cómo te podemos encontrar? cuéntanos todos los proyectos plataformas compañías etcétera donde la gente pueda encontrarte presúmenos dinos todo super John pues mira principalmente estoy en LinkedIn ahí este intento escribir un par de de ideas con las que me despierto con mi café en la mañana entonces diario comparto por ahí algo casi diario no me quiero comprometer eh y de repente pues ahí hay como más interacción pero se vuelve más difícil la comunicación porque hay un hay un tope de de personas con las que puedo estar en contacto en esa red entonces en Instagram también estoy como Tico Pérez Grobas en LinkedIn también Facebook casi no lo uso pero bueno pues por ahí este hay algo y ¿dónde me pueden encontrar? creo que más fácil John en el podcast en el rumbo podcast eh la primera temporada eh surgió justamente en este momento del COVID y pensábamos nos sentimos muy visionarios en ese momento hablando del post-COVID y nos dimos cuenta a la mitad que habíamos tirado muy corto y entonces la segunda temporada se llama el rumbo 20-30 a la cual te queremos invitar por cierto John ahora que vayas de regreso en esta temporada lo que estamos haciendo bueno desde la primera buscábamos hablar con gente que tuviera una visión eh distinta que nos pudiera incorporar otros conceptos que también yo hubiera tenido ciertas credenciales ciertos logros que nos permitieran hablar no solamente de esa conquista sino del camino en el que sabemos que hubo fracasos que hubo diferentes retos y que algo hicieron para poder eh superarlos y conseguir algo extraordinario así que creo que en esas eh diferentes plataformas y tenemos también todos los martes a las 5 de la tarde desde hace ya 50 y tantas semanas un invitado muy especial para que nos pueda platicar pueda conversar podamos entrevistarlo nos pueda presentar algo de información en una comunidad que está justamente pensada para que todos los días al menos ese martes se puedan llevar una nueva idea una nueva herramienta una nueva concepción de que hay otras posibilidades diferentes a las que estamos contemplando y entonces me encantará poder verlos ahí leerlos allá eh conversar por este lado y estamos entrando en Clubhouse también en donde nos da la posibilidad de tener un poco más de conversación eh de en varias vías no solamente emitir el mensaje así que por por eh opciones no paramos y más bien insistir que me dará muchísimo gusto empezar una conversación con cada uno de ellos allá artefactos del futuro hacemos una crítica de los objetos juguetes gadgets instrumentos dispositivos y artefactos que hemos traído del futuro para ti artefactos del futuro a todos nos ha pasado que estamos en nuestras redes sociales favoritas y de pronto alguien llama nuestra atención nos quedamos un instante observando su fotografía de pronto una pregunta se ilumina en nuestra mente ¿cómo se vería en realidad esa persona si no tuviera tantos filtros? lentes de realidad real vive una vida sin filtros ve todo tal cual es vive el mundo como era antes de internet lentes de realidad real disponibles en tu marketplace favorito cómpralos ya aceptamos todas las criptomonedas a 80 meses sin intereses lentes de realidad real vive una vida sin filtros artefactos del futuro fernanda rocha platicanos todo sobre este artefacto del futuro bueno pues dan y yo hemos trabajado muchísimo en este artefacto lo van a poder ver en nuestro behance así que lo que queremos hacer a partir de ahora es en primer lugar con estos artefactos ya no sólo que te los imagines a través del audio que es padrísimo sino que ahora puedas verlo en un prototipo o en un producto o en un sketch y eso quería primero mencionarlo en segundo lugar en este específicamente en este artefacto de los lentes de realidad real pues están basados y cuando vean el proceso quizás esto quede más claro pero en diferentes señales y tendencias que hemos capturado y que nos hemos dado cuenta pues que muchas de las cosas apuntan hacia la posibilidad de que sea tanta la carga de fake de filtros de pues ya como de capas digamos de una capa sobre otra no solamente de complejidad sino hablo de capas visuales de donde ya usas diferentes filtros y ya no puedas realmente reconocer a otro ser humano y tengas este temor de hijo le voy a conocer a alguien pero es como el meme de la foto de facebook y la foto del INE que es como dos personas totalmente distintas bueno pues justo pensamos que esto se podría grabar en un futuro que hay una posibilidad en la que sea tanto todo este mundo fake y que también tiene que ver con el mundo de el criptoarte y los criptofiltros que hoy se están un poco ahí asomando sobre estos filtros que se diseñan y se pagan con criptomonedas etcétera todas estas señales apuntan a un posible escenario en el que la gente ya no puede distinguir lo real de lo fake y entonces en lugar de pensar en esta idea en la que quizás todos hemos pensado de los lentes de realidad virtual los lentes de realidad aumentada los lentes de realidad híbrida etcétera que ahora más bien por el contrario necesitemos unos lentes de realidad real para poder hacer un proceso de reingeniería inversa en el que ahora en lugar de ver los filtros pues dejes de verlos te quite todas estas capas de ruido de filtros de fake y puedas ver la realidad increíble porque esto lo discutíamos hace unos años con algunos clientes que se dedicaban al mundo de la cosmética y decíamos oye que va a pasar cuando ya no uses maquillaje y ahora la respuesta es se convirtió en un filtro ahora el tema es que ambos se van a combinar ahora vas a usar filtros que con base en ciertos maquillajes van a ser cosas eso va a ser muy interesante y estos lentes de realidad real justamente como que matan los algoritmos de estos filtros para enseñar las cosas como tenían que ser naturales la crisis que vivimos fue provocada por la irrelevancia del valor y la obsolescencia tecnológica de nuestros líderes de compañías potenciada por un mundo de alta velocidad en donde la innovación es la genética que mueve los engranajes te presentamos Creativity and Innovation Leadership una experiencia educativa intensiva de 16 horas que te llevará a través de un proceso de inversión a analizar comprender y aplicar las bases de la creatividad y la innovación pero sobre todo te permitirá crear y liderar un equipo capaz de resolver problemas puntuales darás vida a tu proyecto de innovación utilizando diferentes métodos y técnicas desarrolladas en Black School para potenciar las habilidades necesarias para liderar a un equipo bajo los preceptos de creatividad e innovación Creativity and Innovation Leadership impartido por Fernanda Rocha y John Black aplicaciones abiertas ahora mismo en la dirección BlackSchool.rocks Creativity and Innovation Leadership una experiencia educativa de Black School ¿Qué pasaría si Wally pues ya está cuéntenos qué opinan vamos a tener más ejercicios de estos por supuesto que no es tan sencillo porque como lo mencioné hace rato tenemos todo un proceso de recapitulación de tendencias procesarlas sintetizarlas etcétera pero vamos a intentar traerles cada vez más de este tipo de artefactos del futuro y si ustedes también tienen una idea pues cuéntenosla ya saben que aquí siempre estamos muy contentos de escucharlos y pues se ha ido el tiempo se acabó de nueva cuenta otra vez llegamos al final de este episodio espero que lo hayan disfrutado y pues recuerden que yo soy Fernanda Rocha me pueden encontrar en redes sociales como arroba Fernanda Rocha y quiero externarles una invitación el próximo primero de marzo es el Día Mundial del Futuro y lo vamos a celebrar pues diseñando futuros así que ahora mismo está abierta no prometo que cuando ustedes estén escuchando esto siga abierta pero si vemos que la convocatoria es mucha podemos hacer este tipo de actividades más seguidos por ahora es el primero de marzo a las 8 de la noche vamos a tener una sesión que va a ser una conferencia y un taller sobre diseño de futuros así que si les es posible y si todavía encuentran lugar ahí nos vemos y también invitarlos a varias cosas la primera la Black Creative Intelligence es nuestro servicio de suscripción de contenidos de innovación tendencias cosas que estamos detectando evidentemente por ejemplo hay cosas que son exclusivas para la Black Creative Intelligence como algo que se llama Bookshake en donde estamos leyendo los mejores libros y reseñándolos no solamente una reseña superficial sino totalmente defragmentándolos para que puedas aplicar el libro entonces si tú te sientas y lo lees en dos horas la reseña que tenemos prácticamente habrás leído la parte sustancial de cada uno de los libros recuerden que el reporte de tendencia sigue vivo descárguenlo dele una segunda leída tenemos la Creative Planner Katana descargable gratis y tenemos dos sesiones gratuitas en Black School tenemos introducción a la innovación que es una cosa impresionante la clase me encantó como quedó y en verdad es una cosa deliciosa que necesitas darte y tenemos también introducción a la creatividad disfruten estas dos sesiones de la Black School ha sido un placer estar aquí con ustedes yo soy John Black recuerden mis redes arroba Jonathan Álvarez y en verdad gracias a todos los que opinaron para este podcast gracias a los que están escuchando perdón si no pudimos leerlos todos en verdad es algo difícil leerlos todos pero tratamos de crear una síntesis de las mejores los queremos mucho en verdad gracias por esta proactividad nos encanta que ahora estamos rebasados ha sido todo un placer estar con ustedes en esta edición y como cada una de estas sesiones nos vemos en el futuro bye nos escuchamos en el futuro nos vemos en el futuro nos vemos en el futuro